¡Vitoria, victoria de los guerreros de nuestro Perú! ¡Que ofrendaron su sangre y la vida en defensa de su integridad! ¡Vitoria, victoria para la amada y hermosa nación! ¡Por la grandeza de la raza y de la raza! ¡Vitoria, victoria para la amada y hermosa nación! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!